Huepa, huepa, huepa A ritmo suenan los tambores, a ritmo suenan los tambores Esta cumbia van a bailar, esta cumbia van a gozar A ritmo suenan los tambores, a ritmo suenan los tambores Esta cumbia van a bailar, esta cumbia van a gozar ¡Por favor! Una linda mueve la cadera Arritmo de este santo Arritmo de este santo Una linda mueve la cadera Arritmo de este santo Arritmo de este santo ¡Por favor! Arritmo de este santo ¡Y bonito sabor! ¡Sabroso! ¡Oda linda mueve la cadera! ¡Oda linda mueve la cadera! Arritmo de este santo Arritmo de este santo ¡Oda linda mueve la cadera! ¡Oda linda mueve la cadera! Arritmo de este santo Arritmo de este santo ¡Por favor! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Gracias!